Bueno, muy buenas tardes, son las dos de la tarde, nos encontramos en una extraordinaria reunión hoy con nuestro general Milton Trejo, presidente de Petro Casa, con el arquitecto Janet Morales y bueno, de verdad muy contentos por este acuerdo que vamos a firmar con Petro Casa para el desarrollo de nuestro municipio de Girardot en el marco de este plan que nosotros tenemos bueno, de ir atendiendo todas estas zonas que tienen situación de vulnerabilidad en el tema de vivienda nosotros vamos con mucha fuerza y sé que este convenio, sabemos que este convenio va a ser una respuesta versátil y moderna para nuestro municipio, hoy hemos estado tocando un tema bien importante que es el sector de las tablitas hay un sector de nuestra parroquia José Casanova Odoi donde vamos a empezar a implementar este plan el Lomas de Sinaí, los ranchos de 23 de enero mira, nosotros vamos a potenciar con este acuerdo que vamos a, o con este convenio que estamos firmando que estamos llegando con nuestro general, el cambio y el desarrollo de esta zona en general, comentario Bueno, muchas gracias al alcalde por estar hablando con Trinidad presentando con todo esto de Petro Casa, hecho en revolución, alta tecnología podemos masificar, ¿verdad? Nuestro pueblo, nuestra población estas casas dignas, útiles, necesarias para convertirnos en familia penseremos y este acuerdo va a ser el principio de muchos acuerdos que vamos a realizar para potenciar tanto a nuestra empresa como a nuestro proyecto Así es, general, bueno, y todas las bondades que tienen esto estamos con el arquitecto haciendo unos diseños versátiles donde el espacio no nos va a limitar y bueno, donde podemos construir cava cuartos, CDI y el tema de vivienda que bueno, es fundamental para nosotros muy contentos con esta reunión del día de hoy y este acuerdo que vamos a tener con Petro Casa una iniciativa de nuestro comandante Chávez que bueno, vamos a potenciarla nosotros acá es la instrucción que tenemos de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y nuestra gobernadora Karina Carpio seguir trabajando para nuestro pueblo de Hidalgo